¿Eso te dijo ella? No, pero te conozco. Y Charo no haría algo así. Ella es muy responsable con su trabajo. Al parecer no lo fue. Y enfermó a toda la constructora. Susu, confiesa. Tú estabas celosa. ¿Quién más podría hacer algo así? Raúl, me ofendes. Qué extraño que esto suceda inmediatamente después de que yo te dije que tenía algo con ella. Y a decir verdad, no sé por qué dije algo así. Debe ser porque quiero que me dejes en paz. ¿Entonces no tienes nada con Charo? Por supuesto que no. Pero así lo tuviera. No tendría por qué darte espinas. Pensé que ustedes... Pensaste que entre nosotros había algo y por eso me lograste la comida. Susu, ¿te das cuenta que estás mal de la cabeza? Fue idea de Isabela. ¿Entonces la admites? Raúl, ¿cómo querías que reacciones si me dices que estás saliendo con mi amiga? Pensé que era una traición y que merecía venganza. Si Charo fuera tu amiga, no le harías algo así. Sé que estuvo mal, pero me ganó la cólera. Si eres capaz de hacer algo así, no sé de qué otra cosa serás capaz. Isabel insistió. No te justifiques. Yo sé que Isabel está loca, pero tú estás peor para hacerle caso. Raúl, espera. No quiero escuchar más. De verdad está mal de la cabeza. ¿Y sabes qué? No quiero que mi hija viva junto a una loca. Voy a hacer lo posible para que se vaya a vivir conmigo. Raúl. ¡Raúl! Susu, ¿estás bien? ¿Por qué se pelearon? Nada. Ay, Susu, ¿cómo que nada? Estoy harta de que se peleen todo el tiempo. Ya pasó. No te preocupes. ¿Cómo quieres que no me preocupe? Mira cómo estás. ¿No me vas a contar? Son cosas entre tu papá y yo. Bueno, ¿entonces quieres que hable con él? No. No, déjalo ahí. ¿Estás segura? Sí. Solo abrázame. Ya, Susu, no lloro.